Malas noticias para los fans que llevan esperando desde el anuncio de la nueva entrega de Perfect Dark. De acuerdo con un nuevo reporte, el reboot de esta saga todavía se encuentra en etapas tempranas de desarrollo, por lo que no verá la luz hasta dentro de tres años como mínimo. Según la información ofrecida por IGN, el desarrollo del título ha pasado por diversos problemas desde su anuncio en 2020. Retrasos ocasionados por la pandemia, falta de liderazgo y al menos dos reinicios en el desarrollo han llevado al proyecto a un estado todavía temprano en su creación. Lamentablemente, esto ha provocado una sensación de incomodidad en los trabajadores del estudio, quienes han mencionado que al título todavía le faltan unos dos o incluso tres años más hasta tenerlo en un estado presentable.